Lo que viene a continuación es una gran transcripción adaptada y revisada por el propio Rafael Sanz Esper. Vamos a poder disfrutar de toda la plenitud de una gran banda sinfónica y de un excelente director que con apenas unos cuantos ensayos supo ensamblar todo ese enorme potencial que tiene la banda primitiva de Liria. Con todos ustedes, Pinos de Roma, de Otorino Respeche. Pinos de Roma 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video